¿Cómo fue la convocatoria? Se suma más, porque tenían otros partidos, cosas así que no podían venir este domingo. ¿Se pueden seguir sumando entonces? Sí, sí se pueden seguir sumando. ¿Cómo hacer para comunicarse con ustedes? Bueno, a través de llamando al Cruz Sarmiento, o venir los días de lunes a viernes, por la mañana o la tarde, o al 351-273-6990. Bueno, profe, presente aquí en Carlos Paz, ¿no? Sí, sí, la verdad que siempre es un placer y un gusto hablar de arbitraje para mí y poder ayudar a la gente acá de la zona que pueda capacitarse para poder mejorar el nivel del arbitraje y así el nivel de la liga también. ¿Qué nivel es el que están brindando? ¿Es un básico de arbitraje? Sí, una clínica en realidad para más que nada, como yo le decía a los chicos, poder interpretar el reglamento y poder aplicarlo. Vamos a explicar las cuestiones básicas como para que puedan ya arrancar a arbitrar y la idea es hacer dos clases prácticas donde ellos van a arbitrar y ahí poder corregirles ya en el campo de juego algunas situaciones que ahora las estamos viendo de manera teórica. ¿Aquellos que vienen tienen que tener alguna preparación en especial? No, no, lo ideal es siempre que conozcan el juego, que lo hayan jugado, lo estén jugando, porque como te dije, lo principal es interpretar el juego. Entonces, si uno ya conoce, es más fácil los términos, entender los términos y entender de los que estamos hablando si uno ya tiene una experiencia en el juego. ¿Lo que sucede aquí en Carlos Paz, la falta de árbitros también se ve a nivel provincial? Sí, a nivel interior. Por suerte en Córdoba tenemos un grupo de árbitros bastante numeroso. Así todo, siempre estamos tratando de brindar capacitaciones ahí también. Lo que vemos un déficit es a nivel del interior, que sabemos que se juega mucho y que por ahí el nivel de arbitraje es bajo. Y luego, lamentablemente, el tema de costo, el tema de traslado, comprar un curso complica bastante las cosas. Pero bueno, acá con Miriam largamos esta propuesta que está bastante buena como para ir introduciendo al arbitraje a los interesados.